Y les enviamos a este guapaquito De los guapacos de conjunto tempestad Esto que se llama El Canaver Andale Si Y para que lo vean sabrosito La raza de la loma San Pancho Guadalupe, Pibroso Y toda la raza que nos acompaña Puerto de Providencia Y para que lo vean primero Los amigos de la Unión Americana La raza de la Club Woman, Houston La gente que nos acompaña Puerto de Providencia Andale, compadre Esto es El Canaver ¡Ánimo, ánimo! Y así se baila Y así suena El conjunto tempestad ¡Vale! Y para mi compa Daniel Y mi compa David No se me dervan viejos Y ahí para los sabanes Los García De Puerto de Providencia Y ahí para la familia Veres Martínez Se baila, se baila, se baila Y esta noche Y esto que se llama El Canaver ¡Dale! ¡Dale! Y cena, y cena ¡Compadre! DJ Babies A los amigos de la Unión Americana ¡Joder! 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 ¡Joder!